Música Bueno, este, es algo muy importante para evitar lo que son accidentes, verdad, y para estar más seguros a la hora de, porque, bueno, para más seguridad en el sentido de que si usted cruza por la pista tiene peligro de desaprender la vía, verdad. Es lo que estamos de cierre de nuestro gobierno en materia de seguridad vial estamos tratando de compensar, es decir, se van a construir varios puentes peatonales que van a dar esas garantías de seguridad a quienes tienen que cruzar las calles del país. Música Quiero además hacer un llamado a las personas, quiero hacer un llamado a la gente, porque de alguna manera ese abandono en las políticas públicas en favor de el peatón, también se entronizó en la cultura del peatón, el peatón en Costa Rica se acostumbró además a correrse riesgos, a tomarse riesgos, no usa las vías seguras para transitar. Y entonces, sí quiero insistir que si estamos haciendo esta inversión y ya tenemos varios puentes construidos y vamos con otros, es para que las usen, que usen los puentes peatonales, que no pongan en riesgo la seguridad a sus niños. Gracias. 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 Gracias.